¿Qué pasa contigo tío? ¿Qué pasa contigo tío? Metido en la pernición Con el cuerpo consumido Con lobo en sillo vacío Y más trompa que un trocón Y es que me paso el día de juerga Toda la noche sin descansar Dando el albino y a la guitarra Con la chavala cerca del mar Y es que me paso el día de juerga Dando mandazos de aquí pa' allá Campeando y dando candela Con los que llegan y a otros que van ¿Qué pasa contigo tío? Y que su churrito está Con más arrugas, juligo Y más ligue tú no juegas Como siga el canzoneo La juerga alientradará Al acabar el verano Al acabar el verano Te tendremos que enterrar Y es que me paso el día de juerga Toda la noche sin descansar Dando el albino y a la guitarra Con la chavala cerca del mar Y es que me paso el día de juerga Dando mandazos de aquí pa' allá La bandeja mirando candela La bandeja mirando candela